Club Tijuana se fundó en la apertura 2007 y apenas un año después el equipo descendió a la segunda división pero la expansión de la liga le ayudó a conservar la categoría. Ya saben esas cosas que de repente ocurren en la antes llamada Primera A, ahora División de Ascenso. El caso es que se habían hecho varios intentos por llevar fútbol de Primera División a Tijuana con aquel Inter de Tijuana, con aquellas Chivas Tijuana, ahora con este equipo que al fin logra el ascenso. Le han invertido mucho dinero, el estadio es parte de esa inversión. Y bueno, finalmente lo logran y creo que lo hacen de manera justa. Sí, sobre todo te iba a preguntar si lo son los perros sagrados aztecas. Sí, sí, sí. Es el perro sagrado azteca. Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy la verdad que haciendo honor a ese nombre hicieron un gran partido, muy agradable y muy diferente a todos los partidos de Liguilla. No sé si fue porque a la una de la tarde, que es un sol tremendo. Horario de Tijuana. Horario de Tijuana. Tijuana, pasto sintético, muy dinámico y sobre todo jugadas muy agradables. Este chico Corona, Jacuzzi, Gerc, Enríquez, son jugadas muy agradables, muy dinámicos. El Jerry Galindo en el medio campo. La verdad que hoy tuvieron una tarde redonda. Es muy difícil lograr el ascenso. La verdad es que un reconocimiento a lo que hace el Tijuana, porque no es nada fácil. Esta es la repetición del disparo que comentábamos, que es claro el gol, ¿no? O sea, acaba picando dentro Felipe, ¿no? Lo platicabas, acaba picando dentro. Pero es una final, me parece digna. Con gente de experiencia, ¿eh? Si uno repasa los dos planteles, lo que tiene Arapuato y lo que tiene Tijuana, con gente de mucha experiencia, seguramente le afectó a Arapuato, que tuvo a Cuauhtémoc Blanco de la mano durante todo el torneo, y no haber estado en la final. Un hombre que cuando vas perdiendo, ya era 2-0, era muy complicado, ¿no? Siendo local. El segundo gol sí me parece que acaba finiquitando la salida. ¿Habías escuchado tú a Joe Corona? Sí, ¿no? Habías escuchado. A Cusi, a Gerc, sí, porque creo que es la segunda, la tercera, que asciende Gerc. Sí, sí, sí. Pero sobre todo... Con Querétaro. Con Querétaro, a veces. Dos veces. Pero sobre todo, Joaquín del Olmo, Joaquín del Olmo, dale un aplauso. Sí. La verdad que tuvo una buena actuación con Veracruz. No sé por qué habéis ido de Veracruz, desconozco. Pero hombre, merecido y un aplauso para él. Bueno, justo me decía uno de nuestros compañeros editores, aquí en el equipo de producción. ¿Se acuerdan dónde estaba Del Olmo? Ya lo dijo Mario. ¿Se acuerdan dónde estaba Cuauhtémoc Blanco? Veracruz. Veracruz. Ambos estaban en Veracruz. ¿Qué le pasó al Veracruz en los últimos meses? Bueno, todo lo que... Lo sacaron de la liguilla, ¿no? Lo sacaron de la liguilla. Estaban disputando los dos el ascenso y lo logra Joaquín del Olmo. Sí, me da gusto por el grupo de jugadores. Hay quien no termina de convencerse de la afiliación de este equipo, o sea, de quién es el propietario y a qué se dedica. O sea, no creo que sea exactamente lo más sano que una casa de apuestas esté detrás de un equipo de primera división. Pero bueno, por lo visto, para la federación no hay ningún problema. Ese es un tema que habrá que analizar y habrá que esperar, porque sí, sí, tiene una casa de apuestas muy importante, la más importante en el país. Y seguramente este equipo se tendrá que reforzar. Y el fútbol se sigue expandiendo, ¿no? Muchísimo. O sea, quiero ver cuando juegue Tijuana contra Chiapas, por ejemplo. Va a ser corto el viaje. Va a ser corto el viaje. Pero se sigue expandiendo, ¿no, Mario? Esto no se daba cuando tú jugabas al fútbol, ¿no? O sea, estaba Monterrey, estaba Guadalajara, me refiero a las zonas. Bueno, Atlante tendrá que hacer un viaje serio. Chiapas. Claro. El problema de estos equipos, Mario, es que hay muchos jugadores que son de la división de ascenso. O sea, que juegan un poquito en primera división, no la hacen, y van de regreso a jugar, como es el caso de este GER, que ha subido a primera división y regresa a jugar a la división. Y vienen con... Tú revisas los dos equipos y te encuentras caras conocidas en este tipo de juego. Y vienen muchos jugadores que no encuentran equipo en primera división, pues caen en estos equipos, ¿no? Y hay que ser claro, se necesita reforzar el equipo, porque la porcentual es muy clara, tienes la desventaja. Ya ve el bofo. Ya ve el bofo, ¿verdad? Tienes el problema de que inicias en la tabla de cocientes siendo el último, ¿no? Entonces, si no te refuerzas, porque la división de puntos es solamente en el torneo en el que estás participando y en el siguiente, que es cuando habrá descenso. Y también mencionar que es una pena que Irapuato no logre el ascenso, ¿no? Plazas serias como León, como Irapuato, ¿no? Se han quedado sin fútbol, Celaya también. Bueno, tuvieron hasta curtidores, ¿se acuerdan? Entonces, sí me parece que la afición de Irapuato es una de las aficiones importantes junto con la de León y vuelven a fracasar teniendo un equipo importante, porque si uno revisa a Adrián Martínez, Gandhi y Vega, Margarito González, Cuauhtémoc Blanco, Ariel González... Puros jóvenes, bromesas. Sí, el promedio de edad es alto, pero bueno, es gente experimentada. Cuauhtémoc Blanco estaba en un mundial hace siete meses, y ahora en la división de ascenso no pudo estar, ¿no? Y también estaba en un mundial hace trece años, en el noventa y ocho. En fin, aquí lo que a mí sí honestamente no me gusta es que si hoy estamos festejando recién ascendidos, ups, hay que reforzarse porque ya tenemos la soga al cuello. El sistema de competencias de la primera división se la pone bien fácil a todos, porque hay muchas opciones para meterse a la liguilla, para evitar el descenso, menos al recién ascendido, por ese tema del cociente. Y justamente Tijuana lo tiene complicado para los siguientes dos torneos. La nueva realidad para el equipo de Tijuana, mientras ya algunos equipos han empezado a cerrar contrataciones o están avanzados en pláticas para reforzarse, Tijuana hoy apenas, hace unas horas, tiene su boleto para la primera división, y bienvenido a la primera división, eres último en la tabla del descenso. Suerte, suerte para Tijuana. Y con pocos para comprar. ¿Cómo refuerza uno a un equipo, Mario, que logra el ascenso cuando prácticamente tiene un plantel inferior a los demás? Eso es claro, ¿no? Y que a lo mejor no tiene mucho presupuesto. Ahorita, por ejemplo, Silvio dijo algo bien interesante, por ejemplo, Querétaro. Querétaro ha tenido oportunidad para reforzarse y ha hecho todo lo posible. Ha cambiado de entrenador en diciembre, ha cambiado de portero, ha metido jugadores, ha traído entrenadores que no conocen el medio, y se ha salvado. Yo creo que esto directamente proporciona a la planeación. Seriedad, planeación, yo creo que es lo que le vi. Comentábamos de que los traslados son muy largos, para eso necesitan una gran planeación tijuana, sobre todo tener jugadores de experiencia. Y yo creo que aquí hay una moraleja que aplica a lo que fue el Necaxa el torneo pasado. Necaxa tuvo en Arellano a su técnico que los llevó a lograr dos títulos, y el ascenso, y lo aguantaron muy poco a Arellano. Yo creo que si alguien conoce a fondo la plaza, los jugadores, los alcances del plantel, y de los refuerzos, pues tiene que ser el técnico que logra el ascenso. Lo digo por Joaquín del Olmo. Espero que no le pierdan la paciencia tan rápido, y que no lo corten a la primera mala racha que se presente, que vendrá alguna. Ese tema de verse abajo en la tabla del descenso, le hace de repente a los propietarios desesperarse muy rápido, y cortar. Tienen también el promedio más colágeno. Y la segunda cancha sintética en el fútbol mexicano, la de Chivas, el OmniLife, y ahora la de Tijuana.